La inteligencia artificial ha experimentado una auténtica revolución en los últimos 50 años. En este vídeo profundizaremos en los factores que han sido decisivos para esta revolución. Este desarrollo se ha debido principalmente a cuatro factores. Para mi gusto, en orden de importancia, el aumento de la cantidad de datos disponibles, seguido del abaratamiento de la computación, seguido del gran desarrollo de la algoritmia y seguido de la mayor inversión, que a la vez no deja de ser una consecuencia de las tres anteriores. Profundicemos un poco más en cada uno de estos factores. Bien, el factor más relevante sin duda es el aumento de datos disponibles, es decir, la aparición del famoso Big Data. Bien, ¿a qué se debe esta aparición? Bueno, pues se debe principalmente al cambio que se produce en nuestras vidas con la digitalización en múltiples tareas de nuestra vida diaria. Pensemos, por ejemplo, en la comunicación. Frente a hace 100 años, en el que el grueso de la comunicación se realizaba por carta y en menor medida por teléfono, actualmente el grueso de la comunicación se realiza mediante WhatsApp, Facebook, e-mails y el teléfono, aunque en una menor medida. De la misma forma, si pensamos en el comercio, hace 100 años todo el comercio se realizaba en tiendas y mercados, frente a actualmente en el que el Marketplace de Internet toma cada día más relevancia, con Amazon, aplicaciones para venta de segunda mano como Wallapop, este tipo de ideas. ¿Esto qué produce? Que cada vez que realizamos una de estas transacciones en Internet o consultamos nuestra aplicación del banco o nos comunicamos vía WhatsApp, estamos dejando una traza de datos que son súper interesantes y súper relevantes a la hora de entrenar modelos. La otra gran fuente de datos, el otro gran pilar para la creación de datos es el Internet de las cosas o Internet of Things, que básicamente se produce con la aparición de sensores a nuestro alrededor, pensemos en la domotización de las casas, en los sensores en las fábricas, que monitorean el estado de distintas piezas en las fábricas o el estado de las temperaturas en una casa y permiten extraer patrones, sacar conclusiones, por ejemplo, si pensamos en una fábrica, podemos pensar en la idea de piezas que se van a averiguar, intentar predecir qué piezas pueden fallar, cuáles son los factores ambientales que pueden influir en el fallo de esas piezas, por ejemplo, si hace más calor, si hace más frío, si hay más humedad, que pueda producir oxidación, este tipo de ideas. Todo esto se cristaliza y se ve muy claro en una manera, por así decirlo, económica con las empresas que actualmente son más relevantes. Si pensamos en empresas actualmente relevantes, pensamos en Google, pensamos en Facebook y son empresas que realmente no venden un producto económicamente. Es cierto que en parte se lucran de la publicidad, pero todo el servicio que nos proporcionan Facebook o WhatsApp o Gmail o Google en general está siendo gratis, nosotros no pagamos por ello. ¿Y a qué se debe que, sin embargo, estas compañías sean tan absolutamente rentables y de hecho sean de las compañías más rentables que hay actualmente? Bueno, pues principalmente se debe también a todos los datos que estamos entregando a estas compañías y que a ellos les producen una gran capacidad para el entrenamiento de modelos, para sacar conclusiones, para realizar estudios, digamos que es una simbiosis en la que nosotros obtenemos un servicio gratis, pero a cambio ellos obtienen una gran cantidad de datos. Y esto deriva en un gran valor para la empresa. Bien, en segundo lugar tenemos el abaratamiento de la computación. Y no solo el abaratamiento, sino también el aumento de potencia. Como vimos anteriormente, la computación de la que disponemos actualmente tiene mucha más potencia y mucha más capacidad que la computación de hace 50 años. Una de las piezas más relevantes en este sentido es la GPU. La GPU, que es Unidad de Procesamiento Gráfico por sus siglas en inglés, lo que hace básicamente es permitirnos paralelizar procesos de una manera muy eficiente. Y entonces esto lo que permite es que el entrenamiento de modelos de Machine Learning y de Deep Learning sea muchísimo más rápido con una mayor cantidad de datos. Y de la misma forma que el entrenamiento, la posterior inferencia también se agiliza. Esto que permite que mientras que hace 50 años, aunque sí se pudiera teorizar con modelos muy complejos, luego no se pudiera llevar a la práctica porque por una parte no hubiera ni suficientes datos para entrenarlo, ni suficiente capacidad computacional para entrenarlo, actualmente sí. Lo cual permite desarrollar algoritmos muchísimo más complejos y también facilita la investigación. No es lo mismo que para entrenar un modelo tarde media hora, de manera que tú puedas en un día entrenar, digamos, 10 modelos, a que tarde dos meses, de manera que para entrenar 10 modelos necesites prácticamente dos años. Esto ha supuesto una auténtica revolución. El tercer factor, que ya empieza a ser una consecuencia de los otros dos, es el gran desarrollo de la algoritmia. Es decir, en el momento en el que tenemos muchos más datos con los que experimentar y una capacidad de procesamiento mucho mayor, nos podemos permitir desarrollar algoritmos mucho más complejos. Es decir, algoritmos más precisos, más flexibles, que se aplican a distintas áreas. Entonces, el gran desarrollo de la algoritmia es uno de los factores que implica esta gran revolución, pero en parte ya comienza a ser una consecuencia de los dos factores anteriores. Y el último es la mayor inversión. Este, sin duda, es consecuencia de los tres factores anteriores y es a la vez uno de los factores más relevantes. Es decir, anteriormente, la inteligencia artificial era un concepto muy complejo que requería una gran inversión, una gran capacidad computacional y otorgaba unos resultados bastante flojos, por así decirlo. Sin embargo, actualmente, gracias al aumento de datos y el aumento de computación, la algoritmia mejora cada vez más y entrega resultados increíbles que fomentan esa inversión. Es decir, si yo estoy teniendo mejores resultados, voy a invertir más, lo cual a la vez va a generar mejores resultados. Es lo que se suele denominar un círculo virtuoso. En este sentido, en la situación actual aparecen nuevos modelos con unos resultados increíbles de state of the art, que se suelen llamar, prácticamente a nivel mensual. Esto supone una auténtica revolución. O sea, si nos centramos en campos concretos, podemos ver como prácticamente cada mes se estrena un nuevo modelo que supera el modelo anterior en capacidades. Y esto se produce principalmente debido a estos cuatro factores. Y por último, y para acabar de, digamos, comprender la magnitud de esta gran revolución tecnológica, resulta muy interesante comparar los primeros modelos de inteligencia artificial con aquellos que se desarrollan actualmente. En este ejemplo, pues he tomado como referencia el Perceptron, que es la primera red neuronal que se presentó en 1958. Y es un modelo formado por dos parámetros, muy sencillito, en su expresión más simple, tiene solo dos parámetros, y busca detectar formas y patrones. A la derecha tenemos GPT-3, que es un modelo que genera texto, intentando simular lenguaje humano. GPT-3 fue presentado en junio de este año, en junio de 2020, y ha sido entrenado sobre miles de textos, tanto conjuntos de libros como el total de artículos de la Wikipedia. Y es un modelo que consta con un total de más de 175.000 millones de parámetros. Este modelo ya genera texto prácticamente a nivel humano. O sea, en ocasiones es difícil distinguir los textos del GPT-3 de los textos que escribiría un humano. Y de la misma manera, es capaz de generar pequeños trozos de código. Por ejemplo, es capaz, si le decimos, diseñame una página web con un botón, de generar el código HTML que generaría esa página web. Todo esto ha sido posible gracias a todos los factores mencionados anteriormente que suponen un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.